hola qué tal amigos de flotillero chop si como ves acá te vamos a hablar de el dominio y anuel doble a porque recientemente se fue viral unos vídeos de el dominio donde al principio habla bien ojo que también tengo los vídeos en la descripción de una vez en pero habla como bien de anuel y que él no arregló con anuel para cantar para grabar para servir para hacer featuring sino que arreglaron como varones pero hay luego otro vídeo que también te lo tengo aquí en la descripción donde creo que si se pasa un poco porque empieza a decir que anuel no ha sacado el tema de uchi en mis pies remix porque empezó a jalarle o apagarle prote de hecho en la palabra de el dominio es mucho más fuerte dice que se lo empezó a mamar a dos manos discúlpenme la palabra pero así lo dijo el dominio y luego también que no sabe qué es lo que está pasando oa quien se lo está a otra persona porque tampoco quiere sacar el tema que tiene con él aleluya así que creo que eso es fuerte pero sin embargo el dominio no se escondió ojo que esto se fue súper viral y dos que también etiquetó en grande a anuel para que viera todo lo que estaba diciendo al respecto no sé si por debajo del agua por ahí después cuadrar o anuel está molesto con respecto a esto y ya la relación entre el dominio y doblea se acabó pero amanecerá y veremos porque anuel hasta el momento no ha hablado nada de que tenga que ver con el dominio de hecho hoy tampoco ha hecho ninguna publicación y el dominio también se ha quedado tranquilo acerca al respecto otras noticias que también tengo aquí en la descripción el 23 tiene que sí o sí cambiarse el nombre porque le ganó la demanda nike o nadie como tú quieras verlo porque ojo tiene registrado la marca jordan y el número 23 y más si es jordan 23 eso iba a pasar en algún momento y cada vez que él escalonará más en su carrera musical y por cierto nick y yang en la descripción está ofreciendo un filtering o plata si tú montas un verso durísimo de la última canción que él tiene con lugar de la cyber ahí te la dejo si quieres ver ahí si tú le metes tierra pero si no hay nada vete para allá escucha todo comparte aquí suscríbete gratis dale esto para todo el mundo señal y entonces para qué suscríbete y nada y